¿Te imaginas poder controlar cientos o miles de dispositivos así de fácil y al mismo tiempo de forma segura y profesional? Y lo mejor sin tener que cambiar de microcontrolador. Spoiler, no necesitas un microcontrolador de miles de pines, ni supercomputadoras, ni mucho menos encadenar muchos PLC. En muchas aplicaciones tendrás que leer múltiples sensores y además hacer múltiples activaciones de potencia. Y es un error muy común pensar que necesitas un microcontrolador gigante, pero un error mucho peor es hacer una mala elección de los pines. Soy Gemma, fundador y CTO de Trevol Argentina. Con más de 700 desarrollos para la industria y recientemente certificados por normativa IPC internacional en diseño de circuitos impresos, debo decirte algo. No todos los pines GPIO de un microcontrolador son aptos para todo, ni se comportan de igual manera. Y esto es así principalmente por tres motivos. En primer lugar, muchos pines tienen funciones reservadas. Y la recomendación es clara, no usar o no conectar. En segundo lugar, muchos pines tienen comportamientos definidos extraños por defecto en el boot o reseteo. Por ejemplo, muchos pines del ESP32 o ESP8266 se comportan como high on boot. Esto quiere decir que si estábamos usando una lógica de activación por alto para una carga de potencia, durante el reseteo o boot puede ocurrir un desastre. Y tercero y más difícil de detectar, muchos pines imponen condiciones durante el reseteo o boot. Y de no cumplirse su caprichosa condición, el micro puede no iniciar correctamente o no activar determinadas funciones. Por ejemplo, el inadaptado pin D8 o GPIO15 del ESP8266 tiene una condición muy particular. Debe estar en estado bajo durante el boot. De lo contrario, puede no activar sus funciones y luego no conectarse a wifi. Todo esto lo puedes encontrar, para este caso particular, en la documentación oficial de Expressif. ¿Qué quiere decir esto? Que tu diseño de hardware puede ser impecable, pero elegiste mal el pin y puedes enterarte demasiado tarde. Estos no son casos aislados, sino que son muy frecuentes en distintos microcontroladores, así que mucho cuidado. ¿Lo sabías? ¿Te has enfrentado a este tipo de situaciones y no entendías por qué fallaba? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si no quieres perderte tips súper valiosos como los que vienen a continuación, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te sigamos compartiendo todo lo que aprendimos y seguimos aprendiendo en nuestra labor. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Estudiamos pin a pin el comportamiento de nuestro microcontrolador y hacemos una combinación estratégica de activaciones para cada caso o modificamos el comportamiento por defecto de los pines durante el reseteo o boot. Esto es muy poderoso y útil siempre que entendamos exactamente lo que estamos haciendo y es un tema que amerita otro vídeo. Y la verdad es que por más estudio, análisis de data, lectura de fabricantes, foros o uso de chat GPT, la verdad es que hasta que no lo tengamos en funcionamiento no tendremos total certeza. Así que, ¿seguimos corriendo riesgos? No, de ninguna manera. Hay una solución mucho mejor y la utilizamos todos los días en Trebo la Argentina en desarrollos industriales y te la compartimos a continuación. Y la clave es esta. Multiplica tus salidas con solo dos pines y sin correr riesgo, utilizando el protocolo I2C y dispositivos que lo implementan. Y no te asustes si es la primera vez que escuchas este concepto del I2C, I2C, TWI, WIRE, como sea. O de hecho, si lo has visto por todos lados pero nunca se te había ocurrido usarlo a tu favor. Si has visto alguna vez un display clásico alfanumérico 16x02 o 20x04 verás que por detrás hoy en día prácticamente todos vienen con un adaptador que contiene uno de estos dispositivos. Y aunque no lo creas, I2C fue inventado en 1982 por Philips Semiconductors, hoy NXP. Y los primeros integrados con I2C surgieron a mediados de los 80, como expansores y multiplexores. Y uno de los más difundidos, sin dudas, es el glorioso PCF 8574, ya sea en su formato THT o SMD, que expande de 2 pines a 8 pines. Pero también tenemos otras variantes, como el PCF 8574A, que también expande a 8 pines pero tiene otro rango de direcciones. O el PCF 8575, que expande a 16 pines. Y te sorprenderás de lo fácil que es utilizarlos. Hoy en día nos sorprende aún ver la cantidad de soluciones dando vueltas súper complejas y rebuscadas por no conocer estos chips y sus principios. ¿Y qué es I2C y por qué es tan poderoso? Simplemente es un protocolo de comunicación serial que utiliza dos líneas, SDA de datos y SCL de reloj, donde cada dispositivo en el bus puede comunicarse y distinguirse con una dirección única, sin que se pisen entre sí. Es decir, son como los cables de un tendido de una red eléctrica donde literalmente muchas casas pueden colgarse de los mismos para abastecerse de energía. ¿Y cómo lo logra sin explotar nada en el intento y que todos los dispositivos a su vez se puedan entender sin problemas? Y es por el tipo de salida que utiliza, que básicamente los podemos distinguir en dos tipos. Tenemos Open Collector y Push Pull. En Push Pull los estados lógicos bajo y alto se establecen eléctricamente, es decir, hacia GND o VCC. Por el contrario, en Open Collector o colector abierto, como es el caso de I2C y otras variantes, solo se establece el estado cero eléctricamente y el estado opuesto queda abierto. Y solo se establece el estado alto a través de una resistencia única denominada de Pull Up. Y esto permite conectar cientos o miles de dispositivos al mismo tiempo sin riesgo del cortocircuito, ya que si ambos intentaran hablar al mismo tiempo y enviaran estados lógicos opuestos, en un mismo instante simplemente gana el cero o GND sobre la resistencia de Pull Up y luego podrán haber reintentos de comunicación y otras estrategias, pero no explota nada. Pero este no es un video solo teórico, así que vamos de lleno a la práctica. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestro bus? Mínimamente dos resistencias, una para cada línea, SDA y SCL. Y sí, a Pull Up. Su valor es muy importante, pero dejaremos para el final de este video 10 tips súper importantes para que implementes de forma óptima un bus I2C que funcione para siempre. Así que quédate hasta el final para descubrirlo y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Y ya dijimos que podemos multiplicar a 8 o 16 dispositivos con los expansores nombrados, pero más potente aún. ¿Hasta cuántos expansores podemos conectar en el mismo bus? Dijimos que cada dispositivo debe tener su dirección única y no es la excepción de los PCF y para ello nos dan una dirección base que es fija y una dirección configurable que se puede elegir a voluntad con sus tres pines de dirección dando 8 posibles combinaciones de direcciones. 2 a la 3 igual 8. Es decir, jugando con las combinaciones de estado lógico de estos pines podemos direccionar hasta 8 dispositivos PCF 8574 y así sencillamente utilizando todas las combinaciones posibles podremos tener 8 dispositivos por 8 salidas, es decir, 64 dispositivos independientes. Lo mismo para el PCF 8574A que tiene otra dirección base, utilizando todas sus combinaciones podremos direccionar hasta 64 dispositivos extra. Y de forma similar para el PCF 8575 pero que expande a 16 pines, por lo tanto tendremos 8 por 16, 128 dispositivos totalmente independientes. Y adivina, esto no termina acá. No solo hay más tipos de expansores, I2C con sus direcciones únicas, sino que también existen los multiplexores, como el TCA 4598A. Estos módulos, a diferencia de los expansores, permiten controlar hasta 8 dispositivos I2C de la misma dirección de A1 a la vez. Y adivina, también tienen su propia dirección I2C, en este caso también de 3 pines. Así que también podemos utilizar 8 multiplexores tipo TCA con la misma dirección base para seguir multiplicando y multiplicando la cantidad de dispositivos en nuestro sistema. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que este método es 100% modular y escalable. Es decir, puedes aplicar el método del rompecabezas que te enseñamos en otro de nuestros vídeos, el cual realmente marca un antes y un después en tus diseños de PCB. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, te lo dejamos por aquí o por aquí. Por ejemplo, si tu dispositivo de conmutación es un relé, te enfocas en diseñar de forma correcta tu pieza individual de relé. Correctamente optocoplada, filtros snuber a la salida, protecciones y buenas prácticas que te enseñamos en otros de nuestros vídeos. Puedes diseñarlo con componentes THT para ensamble manual o, mejor aún, dar un pasito más y pasarlo a superficial, al menos en su mayoría, y agilizar así la forma de pedido de fabricación ya ensamblado directo desde China, la cual te recomendamos ampliamente. Pero esto, como te dijimos, no aplica solamente para relés. Puedes utilizar en tu aplicación MOSFET, IGBT, TRIAC o cualquier otro dispositivo de conmutación que sea óptimo para tu aplicación. Así que, en el método del rompecabezas, paso 1, arma tu pieza con lujo de detalle. Paso número 2, arma tu bloque. Por ejemplo, tenemos el bloque de 8 relés correctamente optocoplados, que es simplemente copiar y pegar, pero teniendo las consideraciones que te explicamos en el vídeo anterior. Así también armarás el bloque con el PCF 8574 para poder direccionar de forma independiente los 8 dispositivos, un bloque de alimentación y todos los necesarios para tu correcto sistema. A este bloque lo puedes dejar con una dirección fija o ya genérico seleccionable con distintos jumpers para poder aprovechar al máximo el mismo diseño. Y paso número 3, el más divertido, arma tu rompecabezas y a disfrutarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una placa modular de 8 relés optocoplados con un PCF 8574 directo para comunicarse con cualquier o casi cualquier microcontrolador, siempre y cuando tengas las consideraciones que dejaremos al final de este vídeo. Así que no olvides quedarte hasta el final. De manera similar, puedes expandir tu diseño con 16 dispositivos de conmutación y para eso utilizas dos bloques completos de los anteriores, es decir, dos PCF 8574, cada uno con su dirección y ahora 16 relés. Y adivina, lo mismo puedes hacer para un diseño de 24 dispositivos y así sucesivamente. Puedes distribuirlo de la manera más adecuada para tu aplicación y utilizar el microcontrolador de tu preferencia. Y por código, en programación realmente es muy sencillo de implementar y configurar. Déjanos saber en los comentarios si te gustaría ver la segunda parte de este vídeo en la cual te mostramos paso a paso cómo configurarlo adecuadamente desde tu software, leyendo las direcciones y cuadrados C presentes y otras consideraciones muy importantes. Ahora, ¿todo esto que se ve así de fácil es copiar y pegar, multiplicar y multiplicar y todo funciona a la primera? No, de ninguna manera. Es por eso que hemos armado las 10 claves más importantes a tener en cuenta para que diseñes tu BAS y cuadrado C óptimo en un diseño de PCB robusto y funcional. En primer lugar, puedes conectar miles de dispositivos de conmutación, pero esto no es instantáneo, en especial si usas multiplexores, en los cuales se puede elegir de a un dispositivo a la vez de los 8 que tienes disponibles. Mientras que en los expansores de 8 o 16 canales, sí se pueden hacer activaciones simultáneas de ese grupo, incluso modificar el estado de uno sin alterar el estado de los otros, lo cual es muy eficiente. En segundo lugar, presta mucha atención a los niveles lógicos de tu nuevo sistema y tu microcontrolador. Por ejemplo, el PCF 8574 en el diseño mostrado trabaja con niveles de 5 volts, mientras que un ESP32, ESP8266 y otros microcontroladores trabajan a 3.3 volts y debemos compatibilizar las tensiones a ambos lados en el BAS y cuadrado C. Por lo tanto, deberás usar convertidores lógicos de tensión cuando aplica y para ello también hemos generado un video para vos que lo puedes encontrar por aquí o por aquí. En tercer lugar, el único requisito para el microcontrolador es que disponga y cuadrado C por hardware, pero también se lo puede implementar por software. Es decir, puedes usar prácticamente casi cualquier microcontrolador moderno o decente, incluso algunos de 8 pines que implementan y cuadrado C por hardware. Así que el micro no es una limitación y lo puedes añadir a tu diseño de PCB de forma compacta o como una placa separada, lógica y potencia. En cuarto lugar, si tu diseño es muy grande, implicará trazos de SDA y SSL muy largos. Y en verdad, I cuadrado C así como otros protocolos de comunicación fueron pensados para comunicaciones internas en la PCB y no para trazos largos o cableados. Así que ten especial cuidado con estas dos líneas utilizando grosores adecuados lo más cortos posibles y si necesitas cablear no lo hagas al azar, sino que por especificación de I cuadrado C debes trenzar SSL con GND y SDA con 5 volt y utilizar los cables de la mayor sección posible y de la menor longitud al mismo tiempo. 5 y sumamente importante, la buena elección de las resistencias de pull up. Como una recomendación, la resistencia de pull up equivalente para este tipo de aplicaciones puede ir entre 2.2 kilo ohm y 4.7 kilo ohm como máximo. Y en la gran mayoría de módulos comerciales ya traen incorporadas resistencias de pull up muy débiles de valores de 10 kilo ohm, los cuales no son adecuados para comunicaciones robustas. Y ten en cuenta si utilizas estos módulos y agregas resistencias de pull up en tu PCB que quedarán en paralelo con las mismas afectando su valor. Un valor demasiado bajo implicará un consumo excesivo que puede quemar los puertos, mientras que un valor demasiado alto provocará fallos en la comunicación y errores inesperados. 6 los flancos en la comunicación y cuadrado C no serán perfectos dependiendo de la resistencia de pull up elegida en el punto anterior y de la capacitancia parásita de tu PCB. De allí la importancia de diseñar tu propia PCB de forma robusta y evitar módulos comerciales que tienen mala resistencia de pull up y alta capacitancia parásita, lo cual se traduce en lugar de señales cuadradas perfectas, señales redondeadas que son muy peligrosas. Número 7. Agrega resistencias en serie cuando aplica para cada dispositivo y en cada línea y cuadrado C. También por especificación de este estándar. Un valor adecuado para este tipo de aplicaciones puede ser de 100 ohm para cada línea y cada dispositivo. Número 8. Ten muy presente en tu aplicación real cuántos dispositivos pueden estar activados al mismo tiempo y también cuántas activaciones y desactivaciones simultáneas se pueden presentar. Ya que no es lo mismo en un diseño de 100 relés que estén activados dos o tres simultáneamente o que estén los 100. Y esto servirá para dimensionar la fuente de tensión del lado de potencia. Número 9. Y si has llegado hasta aquí no es opcional. Un buen diseño de PCB óptimo con un trazado adecuado de las pistas. Un dimensionamiento adecuado del grosor de las pistas, de las vías, de los pads, configuración de reglas de diseño, relleno de GND correctamente implementado, conexionado estrella interno y externo a la PCB, desacoples, filtros, etc. Es decir, nada menos que lo que enseñamos paso a paso y desde cero en nuestro curso de diseño de PCB esencial. El cual realmente no podés perderte la oportunidad de ser parte hoy con acceso de por vida y beneficios imperdibles. Te dejamos toda la información aquí abajo para que te sumes. El 10 y más importante porque pasamos por ahí y no queremos que cometas los mismos errores, no reinventes la rueda. No tienes que crear todo desde cero cada vez y cometer mil errores en cada paso que das. Y es por esto que creamos también para vos kits de diseño listos para utilizar, reutilizar y adaptar a tus diseños. Como por ejemplo el bloque de 8 relés con PCF 8574 que acabamos de mostrarte en este video. Te dejamos también toda la información aquí abajo para que vayas a ver estos kits imperdibles. Y cuadrado C no solamente sirve como expansor de pines, también muchísimos dispositivos de todo tipo como sensores lo incorporan y adivina puedes colgarte al mismo bus de tu mismo microcontrolador para leerlo sin problemas. Siempre que tengas en cuenta las consideraciones que te enseñamos en este video podrás aprovecharlos de forma óptima. Mira todo lo que puedes hacer con solo dos kits SDA y SCL. Si este video te ha inspirado y te va a ayudar a hacer escalar y crecer tus proyectos en forma profesional por favor no olvides de suscribirte y darle a la campanita porque créeme que tenemos mucho más contenido de valor para vos. Nos vemos en los próximos videos y en el curso de diseño de PCB esencial. Chau chau.